Cuánto vacío hay en esta vida Tanta habitación, tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose del tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Dejame llorar Déjame llorar Dejame llorar Dejame llorar Maneja mi vida con hilos de amor Que puso en mi alma, me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel, sale a jugar Cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria, 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 gloria Del lor El arro de Dios El arro de Dios Desaparecerá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nuestras vidas que ya he vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una, si una, que me muestras ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamoras, casi la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaros a veces. Amor a mí, así es la vida juntos. Dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamorados. Que así, la noche dura un poco más. Viajar a tu lado de la gente, un sueño difícil de creer. Poco a poco el abrazo, boca a boca del pasión, aliento y sufrir, simbios anochecer. Tienes tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Tienes tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Tienes tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Contigo Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquieta mi inquietud te pido amén Amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo tú estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Ay, sin reposo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Y yo Amén 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amén 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 Cuida de mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Que tú te pido amén Amén, amén Y quítame el dolor Quítame Ay, cuida de mí Llena a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Termino Amén Amén Lo que es tu corazón, sabes que el pecado, sabes que el dolor. Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil relatarnos, que morimos por amor, yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos, que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado. ¡Saciendo en mi hijo! ¡Yo te interrojo! ¡Y los dos te piden conmigo! ¡Viva! ¡Y no puedes conmigo! ¡Viva! 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 ¡Ayúdame, coño, a algo! ¡El libertadismo Dios la retiunó! Y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. ¿Por qué estás pensando en mí? Aunque ahora estés con él. ¡Ay, ay, ay, ay! Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir como extremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no, yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura. La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo, con caricias que llevo dentro, y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios. La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé. La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Solo con un beso. Que bonito. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu alta. Y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente. Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas. Y me dirás que voy deprisa. Besame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones. Besame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas. Besa me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches. Mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Besa mi vida y miствие. Besa mi vida y Dios. Besa mi育 알 바 Foz. Besa mi vida y tu lieu. Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus estreches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa, bésame y deja con un grito que no logre. Besa el corriente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame y río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mis cielos de los solos. Y mi cielo en pleno sol. Se que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Ay, 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 ay ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza No llorar 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 El gratu No llorar Él No llorar No llorar No llorar Cebismo Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Te hubieras ido antes? ¿Y así yo no tendría estas ganas de rogarte? Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. ¿Te hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? ¿Te hubieras ido antes? Y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Oh, estás ganas de rogarte. Oh, estás ganas de rogarte. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta dulzura y con tanta dulzura y con tanta dulzura? Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta dulzura? Y con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Besame los ojos, aún dormido en la mañana. Besame la piel con el caudal de tu estrechez, con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios Vendrá tu bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Con su manto mi frío De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Desaparecerá Desaparecerá En la gloria de Dios 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 Y bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu alta. Y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice de esa manera de betar. Bésame mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, bésame la lluvia que resbala la ventana. Bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre. Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Bésame mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa, bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame los ojos, aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice de esa manera de betar. Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, bésame la lluvia que resbala la ventana. Bésame mi vida y mis cenizas, bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre. Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Bésame mi vida y mis cenizas, bésame mi vida y mis cenizas, bésame mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerán Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré Tendré El descanso para mis pies Consumiendo mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios Amos de ti Gloria, 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 gloria En la gloria Desaparecerá Desaparecerá En la gloria de Dios Desaparecerá Desaparecerá En la gloria De Dios Desaparecerá En la gloria De Dios Desaparecerá Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores en tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo en pleno sol Bésame los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo en pleno sol Que me hicieron un pleno sol Gracias por ver el video. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti, solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en tu piel. Déjame llorar por ti, déjame llorar. Música Cuántas nostalgias durmiendo en el desván. Música Hago canciones de amor que nunca olvidé. Música 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 Música